El nombramiento de mujeres en la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ha sido un hecho histórico para la población femenina, indicó la diputada local por Coatzacoalcos, Mónica Robles Barajas. En este sentido, destacó que por primera vez en el país, dos mujeres presiden estos organismos, en el que fue nombrada Lorena Rojas como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y Mónica Fernández Balboa como presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. En relación a la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández, la diputada dijo que ahora tendrá la responsabilidad de formar un equipo con el que pueda dar resultados eficientes y eficaces para que en la ciudadanía pueda ver un cambio. Ese es un hecho histórico, que por primera vez en nuestro país, dos mujeres presiden la Cámara de Diputados y el Senado y claro, ahora una fiscal mujer en Veracruz. Yo confío en que la licenciada Verónica Hernández hará un buen trabajo, el tiempo que esté en el encargo y que sabrá construirse un equipo que le ayude realmente a cumplir con su tarea. Con imágenes de Felipe Guzmán y Alberto Ramos, Noemi García, Imagen del Golfo.